Bueno, pues por fin, después de casi un mes y medio, desde que se genera la cita hasta que te dan el pasaporte, pues por fin aquí lo tengo, la verdad es, y eso que nada más iba a ser puro, pura renovación y aún así se tardó demasiado esto, pero bueno, ya lo tengo. No me tocó sacarlo aquí en donde está el Walmart de Tonalá porque ni siquiera había citas en las oficinas principales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y tenías que ir, te mandaban, bueno había citas pero como a 6, 7 meses de diferencia y la verdad era demasiado, otra opción era ir hasta la Ciudad de México, pero pues nada, y la otra opción era hacerlo en oficinas de enlace y esa es otra, porque no te dicen al principio, pero ya cuando llegas a las oficinas te cobran 250 pesos y no te dan el pasaporte el mismo día, sino tienes que esperarte de una semana, más o menos una semana para que te lo den, así que si les surge demasiado, pues mejor vaya al otro lado donde se lo vayan a dar, pero van a tener que viajar a esta ciudad si en dado caso no está disponible ahí en su ciudad, en las oficinas principales. Bueno, cuando me tomé la foto, esta es la primera, cuando estaba más chavo, y la segunda es la foto más reciente, pero por más que le dije al chavo que me hubiera tomado la foto, no quiso que porque ya había mucha gente esperando y todo, y híjole la verdad parece como foto de reclusorio, ¿no? Como si hubiera entrado a prisión, se imaginan así cuando vaya a cruzar, no sé, migración en algún aeropuerto, no sé, van a decir a este chavo que onda y pues me la van a hacer de jamón, o van a desconfiar de mí, van a decir que si realmente fui uno de la prisión, entonces que no pasa nada, pero bueno, pinches fotos culeras toman, bueno, también uno mono y luego la foto, pero bueno, lo bueno es que ya está aquí. Bueno amigos, ya nada más para remarcar un poco la información esta, en mi caso fue solamente renovación del pasaporte, y lo único que me pidieron fue, bueno, el pasaporte que ya estaba caduco, la hoja del banco donde haya comprobado que ya pagué, lo pagué por seis meses, bueno, cada año sube el precio del pasaporte, y bueno, actualmente por un año se está cobrando 645, 3 años 1345, 6 años 1845, que fue lo que pagué yo, y 10 años 2840, y personas, bueno, hay personas que tienen el beneficio para que se les dé un descuento del 50%, y en mi caso yo lo agarré por seis años porque, pues a veces se malentró este pasaporte, es una fecha muy larga en la que todo puede pasar, se te pueden perder, pero bueno, si tienes un buen cuidado con tu pasaporte, pues sin problema te puede durar los 10 años, además de que te ahorras un dinero porque, como lo dije antes, cada año sube lo que es el pasaporte. Y bueno, ahorita lo que les decía es que todos estos procesos están muy lentos, ya sabemos por lo del COVID, entonces muchas oficinas no han trabajado al 100% como deben, entonces en mi caso, bueno, aquí en Guadalajara, las oficinas principales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sí hay citas, pero están prolongadas hasta aproximadamente 4 o 5 meses, entonces es demasiado tiempo, y pues otra opción es de que si quieres tu pasaporte de allá, tienes que ir a la Ciudad de México porque pues allá hay más oficinas, pero pues ya en este caso te va a salir mucho más caro, porque aparte del pasaporte vas a tener que pagar todavía el transporte hasta allá, y luego de venida, y si te quieras, si te llegaras a quedar allá, en la Ciudad de México, pues vas a tener que pagar más. Otra opción es hacerlo en oficinas de enlace, pero lo que no te dice es que en las oficinas de enlace también vas a pagar 250 pesos más, no sé, no sé la verdad cómo se llama ese pago que te cobran, son 250 pesos más, y cuando te dan la cita, el pasaporte no te lo dan en el mismo día como en las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, una vez que ya hayas ido a tu cita, tarda más o menos una semana aproximadamente para que te den el pasaporte, entonces como yo escogí eso de las oficinas de enlace, o sea, en sí, si yo me esperaba a las oficinas centrales aquí en Guadalajara, me iba a tardar 4 o 5 meses, pero en las oficinas de enlace me tardaron 5 semanas para que me dieran la cita, yo saqué más o menos como el 5 de enero, hablé por teléfono para agendar cita, y me la dieron el 15 de febrero de 2021, una semana después me dieron el pasaporte, entonces nada más como consejo, si quieren sacar su pasaporte de ya, si les surge, pues van a tener que desafortunadamente ir a la Ciudad de México, bueno, todavía esto hasta la fecha de febrero, últimos de febrero del 2021, esto fue solamente mi experiencia, a lo mejor posiblemente a ustedes les vaya a ir mucho mejor, porque actualmente en las noticias ya se está escuchando de que las oficinas ya están trabajando de una manera más rápida, porque según eso hay descenso en los contagios del COVID, entonces bien porque ya vayan a trabajar un poco más rápido y ya vaya a haber más espacios en las citas, así que mucha suerte con eso y ojalá que todo esto ya sea más rápido, porque la verdad creo que todavía el año pasado en el 2020, pues de hecho no se trabajó varios meses por la cuarentena, y poco a poco ha estado mejorando un poco más todo esto de la emisión de pasaportes, así que, amigo, esto es todo por el video de hoy, espero les haya servido mucho esta información, por favor si les gustó denle like, suscríbanse, y pues nos vemos en un siguiente video, hasta luego, bye.